¿Cuánto tiempo tienen juntos? Me dijiste más o menos un año aproximadamente. Aproximadamente un año. El primero de agosto cumplimos un año. ¿Primero de agosto cumplen un año? Sí, ahora justo. ¿Cuánto tiempo tienen? Cinco meses. ¿Cinco meses? Es una relación prematura todavía, se puede romper y no pasa nada. Bueno, sí, pero hay cariño. ¿Y estas llavecitas que tienes acá de qué? ¿De cada novia que has tenido? Veo varios números ahí sin registrar quiénes son, por ejemplo, este, su nombre. Bueno, no sé por qué, como yo alquilo departamentos, entonces son personas que me consultaban por los alquileres, ¿no? Cuando estaban desocupados. ¿Te imaginas que ella esté saliendo con tu amigo? ¿Te dolería? Dice, bueno, mi cielo, duerme lo más temprano que puedas, tu cuerpo necesita recuperar energía. ¿Por qué te trata así? ¿Tú es Carla? Es mi prima. Mi prima. Desbloquea tu celular, por favor. Pues yo quiero ver la conversación con su mejor amiga. ¿Tú también tienes mejor amiga? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos. Y esto es Exponiendo Infieles. Ustedes ya saben a lo que nosotros hemos salido a las calles de Lima. Y saben cuál es nuestro propósito, ya saben, buscar infieles y exponerlos. ¿Para qué? Para que ya no les dé vergüenza seguir engañando a los hombres o mujeres. Así que por menos infieles en el Perú y el mundo, tu amigo Carlos Martos ha llegado y ustedes me acompañan. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal son parejas ustedes? Sí. ¿Infieles o fieles? ¿Fieles? ¿No están apurados o sí? No. Ay, 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 perfecto, chicos. Con ustedes sí me quedo acá. Ustedes, no sé si sabrán de nosotros. Nosotros somos de Exponiendo Infieles Perú. No. ¿Nunca nos han visto? No. ¿Jamás han visto ni siquiera de las otras versiones Exponiendo Infieles? Bueno, es de México, pero no sé. ¿La de acá de Perú no? Bueno, nosotros somos la versión perucha mejorada. Así que yo quiero ver si ustedes quieren participar en nuestro programa. ¿De qué manera yo les voy a revisar su celular para ustedes demostrarse mutuamente que son fieles? ¿Qué opinan? A cambio les voy a dar una suma de dinero, obviamente, no es gratis. Pero eso es, les estoy pagando por meterme en su privacidad, por hurgar dentro de sus celulares. ¿Qué opinan? ¿Normal? Épale, muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver acá, producción, necesito el dinero, por favor. Vamos a ver, el dinero, el dinero, préstame, por favor. Ay, 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 mira, platita. Vamos a ver, platita, platita. Ay, 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 ¿qué opinan? ¿50 cada uno estará bien o muy poco? ¿Muy poco? ¿Muy poco? Ah, no, no. ¿50 cada uno? No. ¿50 cada uno? Épale, quieren más. Mira, ya, de estos billetitos les gusta. Ah, mira, 100. Este sabe hacer negocios, eh. Ven, por favor. Mira. Ay, 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 míralo, pues. Mira, mira, mira. Guárdame esto. Guárdame esto, por favor. Tengan cuidado ahí. A ver. Guarden, por favor, el dinero. Ahora sí, por favor. Yo quiero ponerme al medio de ustedes. Los quiero separar un ratito. Ay, ay, ay. Muy bien, chicos, acá. ¿Cuánto tiempo tienen? 5 meses. ¿5 meses? Es una relación prematura todavía. Se puede romper y no pasa nada. Bueno. Sí, pero hay cariño. Hay cariño, se quiere. ¿Lo amas? Sí. ¿Sí? ¿Lo amas ya? Bueno. ¿Estás en esas? En esas. En esas. Obviamente no estás con alguien solamente porque sí, ¿no? Es porque lo quieres, porque hay gusto, porque te atrae, no sé, te enamora, amical, de repente, sexualmente, de cualquier manera, ¿sí o no? Sí. Claro, hay que decirlo. Somos adultos. Sí. Ok. ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues, la verdad, una fiesta COVID, se puede decir. ¿En una fiesta COVID? Una reunión. Claro, a ver, vamos a cobrar sentido. En una fiesta COVID, 5 meses, o sea, ¿y cuánto tiempo conociéndose? ¿Valtó que fueron enamorados? No, fue como... Nos encontramos en la reunión con los amigos, después la vi, nos pasamos números hablando, hablando, y después otra vez salimos y damos así. Ok, o sea, ¿a qué salida ahí estuvieron? ¿La segunda, la tercera? No, la tercera. ¿La tercera salida te dijo sí? Ay, 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 o sea, ¿te hiciste la difícil un poco? Sí. Oh, ¿te diste tu lugar por ahí? Claro, por si no, ¿cuál es el chiste? Ah, no, está bien, está bien, está bien, yo solamente digo, ¿no? Ya, ¿y qué te gusta de este caballero? ¿Qué es amable, qué es caballeroso, es atento, es amoroso? Es caballeroso, tiene sus detalles. ¿Tiene sus detalles ahí, bonitos? Sí, tiene su momento. Guapo, guapo. Guapo, detallista mi brother acá. Claro, le doy sus gustos. ¿Y estas llavecitas que tienes acá de qué? ¿De cada novia que has tenido? No, es un joya nada más. Ah, son joyas nada más ahí, está bonita también, ¿ah? Yo pensé, es una llave de cada corazón que vas rompiendo por ahí. No. No. Un joyero nada más. Joyercito nada más. Muy bien, chicos, dicho todo esto, necesito sus celulares para ver quién de los dos es más fiel. ¿Empezamos contigo? ¿Empezamos contigo? ¿Ya? Primero las damos. Ah, la mierda. ¿Por qué le estarás diciendo primero a ella? ¿Por qué te estarás diciendo primero a ella? Tu celular también lo voy a necesitar, por favor. El celular de los dos, ¿ok? Normal, tu celular, no hay problema. ¿Tu celular? No me vayan a borrar nada, así que por favor préstamelo. Excelente, no, nosotros estamos buscando infieles. Tu celular, por favor. Excelente. ¿Qué tan infiel eres tú? No, nada. Ah, me agapaste la pregunta, me captaste buena. Del 1 al 10, ¿qué tan fiel eres? 10. 10. Del 1 al 10, ¿qué tan infiel eres? No, no soy infiel. Ah, no eres infiel. Fiel. No, normal. ¿100%? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Piensas que yo te voy a revisar el celular y voy a encontrar lo que tengas, ah? No, normal. ¿Seguro? Claro. Ala, nunca me había enchanbeado con tanta seguridad, yo creo que ya perdí mi plata acá, ah. Vamos a ver, ok. Eh, ¿no tienes contraseña? No. ¿Por qué no tienes contraseña? Porque no tengo nada que ocultar. ¿Y si te lo roban? No lo había pensado. O sea, ¿y si te lo roban? Mejor repongo contraseña. ¿No tienes packs por acá nada? No. ¿Fotas así tú, así bien sexy, cositas así? No. Ok, ¿tú en tu celular no tienes cositas así bien... Nada? No. Ah, ok, vamos, vamos, vamos a chequear qué es lo que tienes acá, ya muñeca. A ver, las aplicaciones, tienes WhatsApp, tienes TikTok, tienes Facebook, porque no tienes Messenger. O sea, tienes el live. Ok, déjame ver tu Facebook. Ya. Ahí está tu live. Hermano, vamos a ver si ves algo fuera de lo común, algo sospechoso, me avisas, ¿eh? Ok, vamos. Ay, 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 estaba buscando. Ajá, ajá. ¿Quién es Jano? Un amigo. Un amigo. Ok. Vale, hola, ¿qué tal? Listo, no hay nada. Solamente saludándose. Carlos. Un mejor amigo. Carta a usted, Carlos, Julio, a la miércoles. Que esto debe ser una cadena, supongo. Sí, a veces. Es un tipo de cadenas, esas cosas así. Ay, ya, vale, pues, vale, vale, vale. Ah, ¿Rodolfo quién es? Un tío lejano que me manda saludos, así, pero nunca... Y bastantes mensajes reflexivos. San Judas Tadeo, Vicente Fernández, Una Rosa Hoy, Bendición, Valor a Tu Madre, el video que hizo llorar a todo el mundo. Hasta mañana, amigos. Para las reinas y princesas. Ok, nada, nada, nada. A ver, Samir. Un amigo que tenemos en común. Ah, ¿lo conoces? Sí, sí. Ok, déjame chequear qué es lo que hablan con tu amigo en común. ¿Te imaginas que ella esté saliendo con tu amigo? ¿Te dolería? ¿Sí o no? Son patas, por eso. Ah, no hay nada, no hay nada. Un hola y hola, nada más. Ok, a ver. Bastante aburrido, ¿eh? No tienes nada, básicamente. Guillermo. Eh, una persona con la que trabajo. Desde mayo, recién. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tuvo un problema con mi cel, te paso mi número. Vale, no hay problema, gracias. Vale, no hay nada. No hay nada. Ok, está aburrido, súper aburrido tu messenger. Súper aburrido, de verdad. Ok. No, no, es que a mí me gusta que haya emoción, o sea, que yo encuentre cosas, eso le da cosas, porque si está aburrido, si son súper fieles, no hay nada, pues. Ya, bueno. Acabo de invertir mal mis 100 soles, ¿ah? Yo ya me estoy arrepintiendo desde este momento, pero contigo no pierdo la fe. ¿Dónde está WhatsApp? Acá está WhatsApp. Ok, vamos a ver lo que hay en el WhatsApp. ¿Quién es César? Un amigo que me está ayudando con unos papeles, unos temites. Dale, dale, a ver, sí, listo, amiga, te mando, ahí está, en archivo de PDF. Ok, vale, va. Está respondiendo, yo te escribo, dale, tranqui, ya mi hermano también pasa los papeles. Ah, ok, están haciendo papeles. Bueno, no hay nada, no hay nada. A ver, Joel, ¿quién es? Un amigo también. Un amigo, ok. Dale, no hay nada, muy bien. ¿Quién es amor? Me supongo que es él, ¿no? Amor, amor. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ay, qué guapo, sale sin mascarilla, ¿eh? Sale simpático, hermano. Gracias. Ah, mira, ahí, a ver, gracias, porque te dice gracias. Ah, ok, ah, ya. Se va a operar, es un amigo. Sí, 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 ya, ok, no hay nada, vale, vale. ¿Mamá? Mi mamá. ¿Segura? Sí, mi mamá. ¿Su mamá? Sí. No, porque a veces le ponen mamá y es otra persona. Ángel. Un amigo también que se fue a otro país. Estoy bien, ¿dónde, en qué país? En Australia. ¿Australia? ¿Se fue a ver a los canguros? Sí, se fue a ver. Dile que mamá en de un par. Ya, te digo. Los canguros son ratas grandes, ¿no? Grandísimas. Rata, ratas grandes, pericotes. Listo, bien, acá ya cené, ya me acosté, jeje, bueno, tú has comido bien, ¿qué tal tu día? ¿Está en Australia, dices, no? No. Dice, bueno, mi cielo duerme lo más temprano que puedas, tu cuerpo necesita recuperar energía. ¿Por qué te trata así? Ah, somos muy amigos. Por eso te dice mi cielo. Sí, pero normal. ¿Le dice mi cielo? ¿Cómo es mi cielo? Bueno, no sé, es un amigo que está a ver, su número es de, efectivamente, de Australia. Bueno, es un número, no sé si será de Australia, pero es un número extranjero. Pero no lo conozco. Ok. Sí, pero nada más nos te tomas con cariño, ¿sí? No me salió de él. No, pero es un amigo, ¿eh? Pero no me salió de él. No, pero te hablo de él, ahorita está ahí. Igual no hay nada. Pero no me salió de él. Bueno, bueno, igual no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Papá? Mi papá. ¿Seguro? Sí. ¿Es su papá? Sí, su papá. Ok, vale, 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 vale. Ala, ya estoy en el mes tres. No seas malo, mes tres, enero, febrero, marzo, marzo estoy. No hablas mucho tampoco, ¿no? No. ¿Brian quién es? Un amigo también. Normal, me manda trabajo, me recomienda. Sí, es lo que estoy viendo. Igual no hay nada. Bueno, está aburrido también tu WhatsApp. ¿Tienes archivados? Ok, no hay ningún archivado. Muy bien. Quiero ver tu galería. ¿Dónde está tu galería? Acá está tu... Ahí está la galería, muy bien. A ver, vamos a chequear qué es lo que tienes por acá. ¿Dónde está cámara? Estas fotos me interesan. No hay nada. Muy bien, ¿dónde está? A ver, ¿qué más tienes? Recibidos. Acá está, recibidos. Ok, no hay nada también. Descargados. ¿Dónde están? ¿Dónde están descargados? Acá está, descargados. No hay nada también. Ok, ¿dónde están tus llamadas? Ok, vale, vale, vale. Nada sospechoso. No sé, ¿qué más busco ahora? ¿Qué más tienes? A ver, tienes... Ah, tienes Instagram. Acá está el Instagram. No lo había visto. Eh, qué chévere, qué chévere. ¿Qué tendrán Instagram, eh? Estás desconfiando ya, ¿no? Ya te veo desconfiando, eh. ¿Quién es Carlos? Mi mejor amigo. Ah, ¿por acá también? Sí, me manda cosas de Instagram, Facebook, WhatsApp. No, ese mejor amigo está por todos lados, eh. No. Vamos por ahí, todos colaboran. De hecho, me manda, eh, vale. Ok, va. No hay nada. Diana. Lu. ¿Quién es Jorge? Es mi amigo. Ah, ya, solamente reaccionó. Ah, te mencionó. Era una historia. Dale, dale. Fue un día y ya nos etiquetó a todos. ¿Sabías que fueron a pasear o fuiste con ellos? No, sí sabía. ¿Sí sabía? Sí sabía. Ah, ok, dale. ¿Qué? Bueno, vale. Son hace bastantes semanas. No veo ninguna conversación reciente. Así que son pocas, eh. No hay nada también en Instagram. Bueno. Tenemos una chica fiel, eh. Tenemos una chica fiel. Un aplauso, por favor. Tenemos una chica fiel, eh. Tenemos una chica fiel, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llamo a uno de sus amigos? No, pues no podemos llamar en vivo, eh. ¿Cómo lo vamos a...? A ver, a ver, a ver, a ver. De los contactos que hay ahí, a ver. ¿A quién podría llamar que sean de sus amigos? A ver, a ver. Un contacto sospechoso que yo vea. La señora... Señora, sí, bien tóxica. A ver, vamos a ver. ¿A quién podríamos llamar? Carlos, güey. Carlos. ¿Mejor amigo, pues no? Sí, mi mejor amigo, llámalo. ¿Mejor amigo, pues no? Vamos a ver, Carlitos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si es que contesta. ¿Cómo, cómo? ¿Van a escuchar ustedes? ¿Cómo van a escuchar? A ver, déjame ver. ¡Epa, epa, epa, epa! No contesta, a ver. A ver, dile, aló, aló, dile. ¿Aló? ¿Cómo estás? Nada de aquí, que se está llamando. ¿Cómo está todo? Ya, ya vas para la casa. ¿Estás en la calle o estás en la casa? Ya, ya. Ya te esperamos acá. Te esperamos acá. Sí, no. ¿Tú lo conoces? Sí. Justamente la estamos esperando acá. Saben que va a venir acá, me hacen llamar a alguien. Ya corto, por favor. ¿Tú llamando a alguien que está viniendo para acá? ¿Tu mejor amigo? Sí, es mi mejor amigo. Vamos para todos lados. ¿Y tú sabías que iba a venir? ¿Y por qué me dejas llamarlo? Quién sabe, ¿no? O sea, tú qué pensás? Ah, o sea, tú estás desconfiendo. ¿Qué pensás que iba a decir? ¿Quién tiró el amor? Es que no sé nada. Solo sé que estamos conmigo en común, nada más. ¿Nada más? Nada. Ok, dame tu celular. Ah, ya lo tengo tu celular. Ahora sí. Desbloquea tu celular, por favor. A ver, dale, dale. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Tú desconfías de él? Ya que desconfío de mi mejor amigo, pues yo quiero ver la conversación con su mejor amiga. ¿Tú también tienes mejor amiga? Sí. Ok. ¿Cómo se llama su mejor amiga? A ver. Rosalinda. Rosalinda. A ver, vamos a chequear. Está bloqueado tu WhatsApp. Desbloquealo, por favor. A ver, alguna Rosalinda por acá. David. Samuel. Pamela. Rosaura. Rosaura. Hay una Rosaura. Ah, Rosaura. ¿Ella es? Oh, oh, oh. Ok, feo. El 30 de junio fue la última conversación que tuvieron. ¿Qué hice? ¿Te gustó todo lo que te hice o no? A ver, mira, Diego, hola, 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 ¿cómo estás? Un poco aburrido, muy, ¿qué harás por la tarde? Saldré con mi novia, estará muy aburrido. ¿Qué te parece si después de eso nos encontramos? Guau, eso sí. Para ella, tú sabes, le hice él. Ella le dice, ¿qué mandado eres? Oye, perrín, es la confianza que te tengo, pues, jaja. Ya pues, normal, pero ¿cómo hacemos con tu fea? Sería mejor mañana porque hoy tengo que hacer habla. En la noche, pues, vienes un rato cuando se vaya mi baby, sé que no tienes nada que hacer, te conozco después de todo, la pasaremos bien, tú sabes. Oye, ¿en serio es eso? Ya, pero, ala, mira, 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 mira. Mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, espera, espera. Mira lo que dice acá, mira, mira esta última parte, mira, tranquilo. Mira lo que dice la última parte. No, no, amigo, no. pero ya pero si tu fea se entera qué hacemos mira dile mira le hice después que soy lesbí me gustan las tijeras soy pan con pan es muy inocente pienso terminar a terminarla y a veces no lo hago por favor dale 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 ya ok pero yo te necesito no te vas a gastar conmigo no cuando yo te necesito no está ok no 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 me toque no no me toque déjala 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 pero es el que está ocasionando todo esto porque escuchaba todo lo que estaba seguro que no tenías nada a la compañera fíjate fíjate que no le haga nada a la miércoles empezamos o no ya vamos a ver a caer chicos hola 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 qué buena suerte tienen hoy día porque porque nosotros lo que hay no dios mío me va a doler chicos a ver ustedes son pareja si son pareja cuántos años tienes acá veo aproximadamente un año si el 1 de agosto cuantos años tienes cuantos años 32 32 años tú cuantos crees no pues no sé con cariño a la gente cuántos años crees que tienen 36 30 30 36 35 cuantos cuantos entre 30 y 35 34 34 no te habrá bajado alguno y qué pasó cómo cómo funciona una relación así un poquito de diferencia de sus seis años no más la edad no importa que el amor no hay edad yo creo que nos llevamos muy bien y bueno pues la confianza eso es importante claro claro cuánto tiempo tienen juntos me dijiste más o menos un año primero de agosto cumplimos un año primero de agosto cumplen y cómo se conocieron en qué contexto porque el año pasado en primero de agosto acá nosotros estábamos en plena pandemia aclaró que justo fue como que con la pandemia llegó el amor en serio está nervioso está nervioso y está nervioso está nervioso mi causa tan tranquilo tienes algo de casualidad por ahí eres infiel de casualidad no para nada cuéntame tú a ver tú que sabes a ver cómo se conocieron como yo te estaba contando el año pasado con la pandemia yo tengo una hijita de nueve años entonces con esto de las clases virtuales necesitaba comprar una laptop busquen marketplace y justo lo encontré junto con la laptop entonces o sea compraste un dos por uno venían me vino con ya para el inicio del delivery y también él es programador de sistemas entonces fue a mi casa y ahí bueno instaló la laptop para mi hija y nos empezamos a nos caímos bien empezamos a conversar y luego ya venían constantemente a programar la la computadora lo dejamos media malograda para que te llamen a propósito no pasa que el día que yo tenía que instalarle su equipo este ya tenía otra computadora que está en desuso porque estaba con virus y esas cosas entonces tenía que instalarle un programa el cual no pude ese mismo día la excusa perfecta para volver ahí como lo desinfectaste y supongo que todo no porque en ese entonces la gente estaba mal a miércoles ok nosotros chicos les voy a decir la verdad nosotros somos de exponiendo infieles perú no sé si es que hayan visto nuestro programa no piso porque normal normal está permitido no verlo está permitido no ver que he visto en perú la verdad ok yo soy yo soy carlos martos conductor oficial de exponiendo infieles perú de ponce producciones bueno yo yo tengo la seguridad y la confianza que nosotros no no son infieles tú eres fiel sí claro tú eres fiel sí ok chicos entonces bien si ustedes son fieles yo supongo que no le van a tener miedo al éxito y a jugar conmigo y demostrarse mutuamente de que son fieles no la cochera nos va a cobrar un poco más entonces el carro tuyo ha dejado su carne la coseré venido a pasar un retito tiempo pero normal mira o sea si el carro demora más yo les voy a dar 100 lucas a cada uno y con eso cubren el gasto si yo estoy de acuerdo normal que el tipo tú desconfías de él no para nada les revisaba el celular a él bueno no suelo revisar el celular porque yo confío en él muy bien tú a ella no confío mucho muy plenamente en ella y no no para nada le he revisado el celular nunca nunca he hecho eso jamás ella tampoco es así conmigo confía mucho en mí hay bastante confianza hay bastante confianza y respeto muy bien chicos entonces acá creo que son la pareja indicada les propongo el juego tú ya me aceptaste faltas tú qué opinas si podemos pero juega tú normal el juego no 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 pues escúchame el juego es de pareja el juego es de pareja obviamente tienen que querer los dos si queremos si queremos si queremos si quieres perfecto a mí me basta con eso eh si 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 que dice la gente juega o no si ok dame plata por favor para comprometerlos arriba era mejor ok préstame el dinero por favor para comprometerlos y ahí los muevo ok me avisas en qué lado exactamente uy no uy no ay 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 chicos miren les voy a ofrecer 100 lucas a cada uno la verdad yo yo no necesito yo tengo toda la confianza pero este no no yo quiero participar para demostrarle a él no mi fidelidad a que más a los 200 y normal no no son 100 es tu participación para ti es tu participación que eres o no o no pero yo quiero que jueguemos ella dice que ya se comprometió conmigo a jugar a ver vamos al tema de acá si no me aceptan el dinero no hay ningún problema porque el tema es lo que ustedes quieren y se quieren demostrar mutuamente claro ahí está entonces excelente chicos lo que sucede que esto nosotros lo estamos transmitiendo en vivo por facebook ok ok cuántas personas somos en vivo somos 42 mil personas en vivo ok y lo que yo les voy a pedir es que nos acompañen un poquito arriba porque acá no tenemos buena señal podemos vengan por favor vengan listo con quien empiezo contigo 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 normal ofrecida por supuesto en el buen sentido de la palabra ofrecida en el buen sentido ok vamos voluntaria voluntaria mejor ok vamos a ver cuál es el celular tuyo cuál el de ahí este es el tuyo que pasó está mal si está un poco fallando la pantalla y como carajo voy a revisar acá no pero él sabe él sabe cómo se ah ya oh ah ya ya pensé que estaba jodido ahí si me fregaba no si sino que a veces funciona como a veces funciona mi teléfono para que veas la transmisión toma toma hermano por favor checa cómo está la transmisión y que te avisen ahí ya gente alguna persona que esté viendo la transmisión en vivo dígame cómo está está ok hay gente que necesito que se ve ok sino de nada sirve muy bien vamos a empezar contigo ya a ver me dijiste tu nombre Fiorella Fiorella ¿tú cómo te llamas? Rafael Rafael ok listo vamos a ver qué aplicaciones tienes y qué aplicativos te voy a revisar ok eh pata difícil entrar ay acá ay 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 ahí está Messenger Déjame ver qué más tienes Acá tienes Whatsapp Tienes Whatsapp A ver qué más tienes Tienes Facebook También ¿Qué más tienes? ¿Tienes Instagram de casualidad? No tienes Instagram Solamente Messenger y Whatsapp Facebook no Pero obviamente es lo mismo que Messenger Ok, vamos a ver Listo, acá está Whatsapp Y por acá vi Facebook Acá está Facebook Ok, vamos a chequear acá ¿Quién es Alberto? Mi primo Tu primo Hola, buenas tardes familia Dale, no le respondiste ¿Por qué lo dejas en visto el primo? Porque recién vi hace poco el mensaje Ok, gente, no pueden estar ahí Salen en cuadro y no pueden estar ahí, por favor Gente, un par de pasitos más allá Los dejé, si no, no puedo trabajar, chicos De verdad No pueden salir en cuadro Esto tiene que salir limpio Por favor Le contesté por Whatsapp Por eso no le respondí ahí Ah, ya, ok, ok, ok A mi primo Naomi, Nicole Amigas Jackie, Yasuri Roger, ¿quién es? Mi tío ¿Tu tío? Sí Te manda puro cositas así como que de cadenas Sí De religión, de amor Mira que es importantísimo A resumir la bola No, no, no Pensé, pensé Me pareció, me pareció No, pero hay algunas que son ángeles reales cantando Esto es de amor Amor a Dios A Dios Eso es lo que me refiero Eso es lo que me refiero No, no, sí, sí, sí Perdón, perdón Fue un traspiés mío Pero igual, mira A ver Puro ese tipo de cosas No hay más ¿Tú desconfías? ¿Yo? No Hasta el momento veo que todo está en orden Ok, listo Vale Pero yo no he quedado emotivo tampoco Dale, dale Bueno, siempre tenemos mucha confianza entre nosotros Dale, dale Dale, dale ¿Nicolas quién es? Un amigo del colegio Un amigo del colegio Sí Dale, no hay nada No, nada más Sí, sí, sí Es lo que estoy viendo Si yo veo algo de Algo de raro Ahí es donde yo me meto ¿Ya? Yo no tengo nada que ocultar Ok, dale, dale Bueno, ya estoy lejos Ya estoy en enero Y no encuentro nada Ok, voy a irme a Whatsapp ¿Ya? Whatsapp ¿Qué es lo que tienes en Whatsapp? ¿Quién es Rafi con corazoncito? Él Ah, él eres tú Sí Epa Ok, listo Luciano, ¿quién es? Un amigo Un amigo Hola, ¿qué tal? Nada más Carro Ford, ¿qué es? ¿Quién es? El mecánico de mi carro Ah, ¿tu carro es un Ford? Sí Epa, qué carrazo Un Ford, esos son buenos carros Sí Discúlpame, pero voy a desconfiar de tu mecánico ¿Qué hay acá? Ahí están las fotos de mi carro Ah Están reparando Epa Sí, es ahí un auto Ah, es un auto Sí, es un auto Dale, dale, dale Pero ahorita supongo que está bien ¿Lo has traído? Tengo dos El que ha traído es otro Ese es el que están reparando Efectivamente Ok Ok, ok Dos ¿No tienes por ahí una hermana? No Soy hija única Ah, pues pregunto Son preguntas de rutina nada más Ok Rogelio, ¿quién es? Primo, dicen Ah, sí, mi primo Ah, ok Hola, ¿qué tal? Está en España, mi primo A ver, déjame ver el número Si es cierto Ah, ok Más 34 Supongo que es de España, ¿no? Sí, claro Supongo No me mientes Salchipapas Compro mis archipapas Ah, ok Ok, la dirección Ok Mi pedido No, ok Te creemos todo Ala, 31.50, vale Cancela con 50 En cuanto lo traen Toda la carta Oh Dios mío Excelente, excelente Mmm Veo varios números ahí Sin registrar ¿Quiénes son? Por ejemplo, este ¿Su nombre? Bueno, no sé Porque como yo Alquilo departamentos Entonces son personas Que me consultaban Por los alquileres ¿No? Cuando estaban desocupados Por eso no están agregados ¿Alquilas departamentos? Tengo un edificio ¿Un edificio? Por herencia, sí De mis padres Miércoles ¿Y cuántos departamentos Alquilas ahí? Seis Seis departamentos Dos por piso Dos por piso ¡Epa! Ok, eso es bastante Pudiente Dos carros Hija única Sí Única ¿Tienes archivados? No, no tengo Ok, déjame revisar No, efectivamente No hay ni uno Soy totalmente transparente Como estás viendo Ok, quiero ver tu galería No encontré nada En tu WhatsApp ¿Dónde está tu galería? Aquí Ok, vamos a ver Dale, dale No te preocupes El carro No hay más Ok, la otra carpeta A ver ¿Este es tu carro? Ese es el que están reparando Ok Muy bien Veo fotos de una nena Ella es tu hija, supongo Sí Ok ¿Cuántos años tiene? Nueve Nueve ¿El papá? Estoy separada Ya estoy divorciando Ah, ¿te estás divorciando? Sí ¿Cómo te ibas con el papá de su hija? No lo conozco felizmente Ok Bueno Llamadas Ahí están Acá están llamadas Nada sospechoso Muy bien Gracias Un aplauso por favor Para ella Ahora tú El de Rafi Ok Ok Ni me digas Ok Hermano, de verdad Desde que llegué Te veo sospechoso Yo me voy a meter de frente Al WhatsApp Yo me voy a meter de frente Al WhatsApp Ok Mami Ellos Mi mami De cariño Me dice Sí, de cariño Yo pensé que era tu mamá No Soy sugar No, suena feo No, no, no No hablemos así De ese modo Suena feo Todavía no hemos visto nada Así que no podemos Sacar conclusiones Que en mi cabeza Ya he tejido Pero es porque No sé Aquí las chicas Vicente aparece Pero Sí, es que es la actitud Es la actitud Mi amor Desde que empecé O sea, es la actitud Y conforme me vas contando Conforme me vas contando O sea, voy viendo Cuál es su intención Y de verdad No quisiera encontrar Algo que Wow Yo estoy casi segura Que no vas a encontrar nada Sí, porque habla Con puro hombre De verdad Chino Jampi Ricardo Mami, eres la única tú Sagma Toro Nakata Paulo Kasten Mirachale París Chato Chepo Jonathan González No hay nadie Se acabó Casi todos son Este que él me comenta De su trabajo Por lo mismo que Hacen las ventas Ok Messenger Ya, listo Acá está Cristian Linares José Jennifer Buenas noches ¿Quién es Jennifer? Es una clienta Que compró una tablet ¿Y por qué tú le escribes? Porque no veo ningún tipo De información ¿Tú le escribes a ella? Buenas noches ¿Le dices? Ah, sí Es que quería preguntarle ¿Cómo va el hardware Que la había instalado? No, simplemente no me llegó a responder Porque ella ¿Pero por qué tú le respondes Sin que ella te haya llamado? No, yo le llamé a preguntarle ¿A qué? Le llamé a preguntarle ¿Cómo iba el hardware? Y me dijo que todo bien Así que ella no me volvió a responder No tenía necesidad De volver a responderme Sí, pero tampoco era necesario Que tú le escribas saludándola Ahora se le escribí Para preguntarle Le escribí para preguntarle Pero como no me contestaba El messenger Simplemente opté por llamar Ok, ok, ok Tengo otro chat acá ¿Quién es Carla Villa? Perdón, el apellido No puedo decir ¿Quién es Carla? Es mi prima ¿Cómo va a decir? Mi prima Sí Ay, ay, ay ¿Por qué te dice Oc bebe Oc bebe besos? Ah, sí nos hablamos Es mi prima pues Con tu prima hablas así Claro, normal Somos familia ¿Cuál es el problema? Epa, hay conversación bastante Pero la Voy acá Estoy en el 2 de julio Y voy a revisar desde acá 2 de julio empieza Hola amor Hola mi reina ¿Cómo estás? Sebastián Quiero saber ¿Quién es Sebastián? Es mi hijito Tengo un hijito Yo todavía no le he contado ¿Qué? Es mi hijo Mi hijito Es mi hijito ¿Cómo que tu hijo? Ok, espérate Espérate A ver ¿Tú no sabías ¿Tú no sabías Que él tiene un hijo? No Escúchame Yo te iba a decir El día que estábamos Estábamos conversando Sobre eso Rafael ¿Te parece bien Que en un año No me has dicho Que tienes un chupo? No, sí Yo dije Que tenía mi hija De un principio No te olvides Traer los pañales No me esperes Estaré ocupado Besos Hola baby Pusiste a lavar mi camisa Y acá está la foto Tienes hijo y tienes mujer Tienes pareja No, no, yo no estoy con ella Y diciéndome a mí Que vives con tus abuelos No, escúchame Y pidiendo me cosas Para tus abuelas Que necesitaba Yo no tengo nada con ella Déjame explicarte No, no ¿Qué vas a explicar? No, no Ok, ok, ok Es la mamá de sus hijos Y primero vamos a leer Qué es lo que hay, ok Su programa está bien Ella le dice Regresa con cuidado Sí, besos Te amo Ok, si es una relación Es una relación Ok, igual le dice él Y él le dice un besazo Luego, mira No te olvides Traer las cosas de Sebas Él le dice ahora Amor No te preocupes En eso estaré Más bien no me esperes Para cenar Voy a tardar Otra vez Mi jefe me va a llevar Dice ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Ala No puede ser que todos los días Llegues tan tarde a casa Está bien, entiendo Solo no te olvides Las cosas de Sebas Eso no es una pareja Pero yo Mira, mira Yo no duermo con ella Vivimos en el mismo lugar Por mi hijo Yo vivo por mi hijo Escúchame Ok, ten, ten Escúchame Por mi hijo Ok, ten tu celular Listo Escúchame Ya está Ey, ya, ya Tranquilo Ey, ey, ey Tranquilo Ey, ya Ey, ey Tranquilo Yo no voy a hablar más con perros Tranquilo 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 No, no, no Sin golpes Ya Sin golpes Tranquilo Ya Tranquilo Ya Tranquilo Tranquilo Ya Escúchame Déjame explicarte Vamos a hablar de otro lado Vamos a hablar de otro lado No hay nada que explicar Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás De mi parte Rafael Lo que me estás haciendo No tiene nombre Yo no tengo Porque seguiste escuchando nada Quiero que me escuches Nada más Te vas Escúchame 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 Vamos a hablar Dejala ahí ya Escúchame Ya tranqui Déjame pebrar No seas malo Déjala ya Hermano No nos van a pagar al menos Escúchame A ver Explícame Qué es lo que sucedió ahí Yo desde un momento De un inicio Vi qué es lo que estaba pasando acá O sea tú has estado por interés Por plata Por ayuda económica Qué es Entiendo que tienes un hijo Escúchame Escúchame acá Mira yo entiendo que tienes un hijo Ya Pero esa vaina se lo hice al comienzo Cuando tú conoces una persona Tu hijo es tu apellido Escúchame tu hijo es tu apellido ¿Sabes qué? Me llamo tal y mi apellido tengo un hijo Yo le iba a decir eso Pero has demorado un año Escúchame mira yo tengo dos hijos Y cada que puedo conocer una persona Porque tengo un año y medio solo Y yo cuando tengo O sea cuando yo le digo a alguien Mis hijos son primero Tengo hijos La mujer que te quiere Te va a querer con todo hijo Sí yo sé Yo no quiero ir con toda su hija Normal Mira de verdad Pero yo no quiero Préstame la billetera Yo le iba a contar Te voy a dar los 100 soles Que te corresponden a ti Porque de repente De repente te hace falta Para tu hijo de verdad Y ojalá que lo uses Ojalá que lo uses de verdad En tu hijo Ten Te voy a dar eso Pero esto no va a salir en televisión ¿Verdad? En televisión no Pero en internet sí Ya está transmitido en vivo Lo siento mucho No pero Ten La mierda Lo siento mucho Escúchame Escúchame Ahorita Ahorita Puede que la mamá de tus hijos Puede que la mamá de tus hijos También esté viendo esto Puede que también la mamá de tus hijos Lo esté viendo esto Y de verdad Tienes que ponerte a pensar No se niega al hijo No, no le he negado Dale, dale papi Puedes irte Dale, dale Puedes irte 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 Gracias.